¡Hola, amiguitos de Campeche! ¡Miren con quién estoy! ¡Digan hola! ¡Hola! Pues acabo de terminar mi convivencia Y nada más Quería otra vez darle las gracias A todos ustedes Por estar pendiente de mí Por seguirme, por apoyarme Y por ser los mejores fans del mundo ¡Los amo! Amiguitos, estoy Viendo todo lo que me regalaron Y me sorprende cómo me conocen Mira, me conocen Esto ¡Los amo! De verdad, me conocen Pero son los mejores ¡Los amo! ¡Miren mis pulseritas! Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Pero desde todo este llanto curada Ahora soy una chica armada Y digo que aquí no es una mera pegada Hola Jimmy, ¿cómo estás? Te mando un besote, me dio mucho gusto haberte conocido y te dedico un pedacito de esta canción con un dedito de esta canción ¡Suscríbete al canal!